Eso fue lo que nos dejaron después de 30 años de gobiernos neoliberales, hay que decirlo, hay que decirlo con todas sus letras también, me entregaron un país destrozado, con todo, ¿no? Es que es la realidad, así me lo dejaron, vinculados con el crimen organizado, con todas las instituciones de seguridad infiltradas, pues así dejaron el país, encontramos un país destrozado, infiltrado por el crimen organizado en la época de Calderón, esa es la realidad, 30 años de gobernar por los gobiernos neoliberales. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política, yo soy su amigo Alberto Muth, y ahora sí que vas a aprender a muchos, como Damián Cepeda, el senador panista, al parecer le salió los Lili Tellez, los Kenia López de Abadán, los Xochitl Galvez, y lo últimamente, más recurrente, Santiago Krill, y es que a falta de argumentos, se pone a gritar dentro de la mesa, porque no puede defender lo indefendible. Vamos a ver cómo, si bien reconoce que el presidente está haciendo un excelente trabajo, por una parte empieza a increpar de que la violencia desmedida que existe, valora que este sí es un injerencista, quiere que vengan los Estados Unidos a meter mano, así que a acabar disque con la violencia, cuando parece ser que se le olvida, que si no, pregunten a nuestros hermanos de Colombia, de Nicaragua, del Salvador, y muchos otros países, en los cuales ese apoyo que hacen los Estados Unidos, termina siendo algo más que un famoso apoyo. Entonces veremos cómo Damián Cepeda le sale el panista, nunca se ha dicho nada, ni mucho menos, a veces dicen en los comentarios que se está defendiendo a él, ni mucho menos, sabemos que es un traidor de la punta del pelo hasta la punta del pie, a veces tiene comentarios adecuados, y por eso se los presentamos. La senadora, la senadora morenista Lucy, le da la tremenda tunda, Lucy Mesa, en la cual no se esperaba este tipo de respuestas, y probablemente no tener argumentos, se pone a gritar. Pero vamos a verlo amigos y amigas, para que vean cómo, cómo se ponen incómodos en dicha mesa. Y sobre el otro tema de Estados Unidos, el presidente es muy hábil para comunicar, yo la verdad, las cosas es que eso sí se lo reconozco, y creo que a veces la oposición se tarda en ponerse a su nivel en eso, o no llega. Hubo un mensaje contundente en el Departamento de Estado de Estados Unidos, que habla de violaciones de derechos humanos, que habla de coartar libertad de expresión, que habla de incluso que hay datos que hacen ver que instituciones de gobierno, policías y demás, están involucrados en asesinatos y en ligas con el crimen organizado, y el presidente la agarra, le da dos vueltas y cambia la conversación. A mí me parece que sí le debemos dedicar tiempo a cómo nos están viendo en el mundo, y sobre todo lo que está pasando en México, que es claramente un dominio del crimen organizado, y una invasión a las diferentes esferas. Hay dos señales además, Paco, yo ahí veo dos señales muy claras en donde, por un lado, está esta participación de Kerry, con el comportamiento que tú quieras, y dándole vuelo a la parte de alabar cómo se hace una celebración, pero la parte dura de Estados Unidos, esa parte está señalando y está haciendo cosas que no se veían antes. ¿Por qué, Miguel? Porque está dejando una nota muy clara de que está en desacuerdo, y porque está mandando señales que a mí me parecen, peligrosas, peligrosas en la relación. Quienes han estado muy cerca de esta relación han prendido focos amarillos y han dicho, cuidado, porque no está bien. O sea, no se está en una relación muy armoniosa en la parte profunda, y en esa parte profunda estas señales que llegan del Departamento de Estado, esas señales que llegan otra vez donde vuelve a salir un actor político relevante de los Estados Unidos, y señala a uno, a dos, o a tres, o a cuatro personajes de nuestro país, pues yo creo que sí vale la pena dar una revisión. Bueno, el exfiscal Bar, Lucy, tiene que ver también después de estas declaraciones con este ambiente al que se refiere Miguel, y no sé si además de todo ahí sí creo que estamos metidos en un asunto que tiene que ver con la política, ¿no? La defensa del presidente López Obrador a Trump y que dice que es un asunto del amor y todo eso. Está complejo, ¿no? Pues sí, de alguna manera a mí me parece que en este tipo de relaciones, yo no podría decir ahorita que hay una señal clara de que nos prendieron foco, o sea, yo hoy no tengo un tema claro que dijera, pues Estados Unidos está prendiendo el foco por esto y no ve a lo mejor una buena relación con México, no lo creo, no lo veo así, sin embargo, pues a mí me parece que el presidente ha sido muy hábil, insisto, en llevar esa política exterior en buenos términos, porque finalmente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, yo no veo un tema que pudiera haber una situación o que nos prendiera un foco rojo en este momento, no lo veo, no lo visualizo, sobre todo porque, bueno, el presidente Joe Biden, pues ha sido muy enfático, ¿no?, en el respeto a la soberanía de nuestro país. Yo creo que la importancia de la relación está clara en ambos lados, más del 80% del comercio para allá, nuestras exportaciones, la frontera, el tema de seguridad para ellos, pero de que están subiendo de tono el tema, hay una alarma en Estados Unidos porque ven que en México no se está haciendo nada para combatir el crimen, eso es real, tan real como que el Departamento de Estado, que es el encargado de las relaciones internacionales, está diciendo, allá hay violaciones de derechos humanos, hay elementos que nos hacen pensar que están coludidos con el crimen, no se está combatiendo de asesinatos, esto y lo otro, pues ¿quién más quieren que lo diga? Oye, que cuando se paran en una relación cordial y les saluda, pues sí, pero te lo estoy diciendo institucionalmente, si a eso le sumas que el exfiscal, exfiscal federal, nacional de todo el país, está diciendo, están allá en una política de dejar ser al crimen organizado, no están haciendo nada y les fracasó, y luego salen legisladores en lo individual, pero no es casualidad, pues hablando de, tenemos que tratarlos como terroristas, yo sí creo que hay un cóctel ya bastante explosivo que México debería tener con mucha más seriedad. Pero, a ver, yo quiero ser abogado del diablo. Pero resulta que entonces, ahora sí, los corruptos somos aquí en México, aquí está todo y allá no, sí, claro, porque... Es que no es un pleco de unos con otros. Es nada más las señales que está haciendo desde cara a blanca. En Estados Unidos tienen un problema de consumo y de armas. Totalmente, totalmente. Levanta la voz, eso no le quita que aquí tenemos... O sea, ellos tienen que arreglar sus temas con políticas públicas. ¿Y eso en qué le beneficia a los mexicanos? A mí me preocupa que no los maten, que no los secuestren, que no los extorsionen. Deben de hacerse responsables de sus muertos por el consumo de fentanilo, ¿no? Sí, está inicialmente en la banda de Casa Blanca. Pero aquí sé que no está de acuerdo con lo que le declaró, presidente. La crítica en México es que el gobierno no está combatiendo el crimen organizado. Pero a ver, punto. Y eso es verdad. Yo, por ejemplo, como abogado del diablo... No estamos en la época de García Luna. ¿En dónde? A ver, yo... Yo no entiendo cómo estuvo el asunto, porque sí estoy de acuerdo con esas señales. Pero por el otro lado, yo no puedo ver que si están en desacuerdo con nuestra política energética, vaya el enviado del cambio climático con el presidente y le diga que todo está bien. Y el embajador parece también paje del presidente. Entonces, las señales no las estoy entendiendo. Por eso, yo no veo esas señales. Por eso, lo que yo digo, pongo en esta mesa. Yo no veo ningún foco rojo. El presidente Biden fue muy claro. Igual el presidente un día declara muy bochito y el otro día está recibiendo al enviado. O sea, el que tenga relación diplomática, yo creo que no te quita. Ayer salió un comunicado oficial, Lucie. Perdón, si no lo quieren ver, de veras, entonces no sé qué está. No, pues él lo ha dicho. Eso fue lo que lo dejaron después de 30 años de gobiernos neoliberales. Hay que decirlo. Hay que decirlo con todas sus letras también. Entregaron un país destrozado. Es que ya me estoy imaginando al desnudir López Obrador en su rancho. ¿Cómo se llama el rancho? Vinculados con el crimen organizado. Ya se acabó sus seis años. Diciendo, no pude hacer nada con el crimen organizado. Porque así me lo dejaron. Pues así dejaron el país. Encontramos un país destrozado, infiltrado por el crimen organizado en la época de Calderón. ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto dejó de gobernar? 30 años de gobernar los gobiernos neoliberales. Ya lo vieron, amigos y amigas. Damián Cepeda, a la falta de argumentos, se puso a lloriquear. Que ahora resulta que no es culpable lo que vienen siendo los gobiernos panistas de la violencia que existe actualmente. A mí sí me gusta la lógica de ellos. Para decir que es una tontería. Ellos piensan que la violencia se generó en este sexenio. Que el crecimiento existió acá. Cuando realmente se fortalecieron durante los sexenios panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Se armaron esos mismos grupos de la delincuencia organizada. Se les invirtió porque ellos mismos eran los mismos que cooperaban con estos grupos. Invirtieron cientos de miles de millones de pesos para fortalecerlos. Y ahora quieren que se acaben después de dos sexenios. Y si contamos el de Peña Nieto, 18 años. Y si nos vamos para atrás, 80 años. Donde había obscurantismo y dejaban que la delincuencia hiciera lo que hiciera. Quieren que en cuatro años y medio lo acabe el presidente López Obrador. Ahí sí, Damián Cepeda, me perdonas, pero estás muy equivocado. Ya vimos con tu comportamiento. Como todos los panistas que últimamente lo hacen. A falta de argumentos se ponen a gritar, a vociferar y a decir que ellos no son los culpables. Ahora resulta que Bololitas Calderón, que no se acerca a Estados Unidos. Porque si no se lo apañan. Porque según eran muy amigos de ellos. Pues obviamente resulta que era un angelito de Dios. Amigos y amigas, no sé si piensan ustedes. A mí me da risa. Hay que exhibirnos a todos esta bola de panistas y preistas. Y todos estos traidores cuando se equivocan. Y vamos a darle con todo para que se haga viral este video. Y obviamente les duela hasta el fondo de su corazón. No me queda más agradecerles amigos y amigas. Si les gustó el video, que lo compartan. Transmítanlo. ¡Aguérenlo! ¡Aguérenlo! ¡Aguérenlo!